Hola a todos mis amigos imaginarios, yo soy Bibliofílica y yo no iba a sacar esta semana video de Pretty Leilard hasta la siguiente, pero ayer empezaron a circular unas fotos en internet, cortesía del diablo, en persona, o sea Marlene King, y tenemos que discutirlas. Lo primero es hablar de Toby, o sea, Toby ya lo habíamos visto en el set y él decía, no, es que estoy en una entrevista para una revista, es que soy visitante de Trojan, ajá, pero ayer, creo que ayer de antier, han sido las últimas lecturas de guion, ya saben, se ponen una mesita, todos para estar leyendo lo que le toca a cada personaje, y después ir a filmar la locación, ahí ya empezaron a subir todas las fotos porque están bien tristes, llorando, y pum, ahí está, foto de Toby en el set. Por ahí también hubo una filtración de guion que decía una línea de Toby donde yo, ¿cómo era? Yo conocí a una chica que decía que la esperanza solo conlleva a miseria, una cosa así, y me causaba tentación porque no estaba segura de quién lo había dicho, y el mismo diablo en persona lo confirmó con esta foto de un Robo Extraser, ahora, ¿esto qué significa? Puede significar muchas cosas como que Toby realmente no está muerto, como que Toby está yendo por flashback, que ya no se ve tan lógico por ese tipo de, por ese tipo de cosas, hay mucha gente que está en el último episodio, pero sería muy cansado que aún el último episodio fueran más flashbacks como ha sido el final del temporada cuando Cici se reveló como A, este, o el final del temporada cuando Alison nos contó su versión de lo que pasó esa noche, se supone que vamos a ver más de esa noche, pero ya no, el último capítulo no tiene que resolver antes, y el último dejarlo para, pues, concluir ciertas cosas, ¿no? Ah, pues, la misma Marlene publicó esta imagen, que es la portada del último episodio, del dión del último episodio, ok, si se ve muy bonito, este, las cinco rosas y que una de ellas es negra, pero saben cómo somos y aquí vamos con las teorías. Entonces, una de las teorías es que una de ellas va a morir, y aquí las recientes nos dividimos entre que la que muere es Spencer y que la que muere es Emily, porque algunos dicen que Emily por esta, o sea, si comparamos esa imagen de las rosas contra la posición de las chicas ahora en el intro, pues la rosa negra le corresponde a Emily. Algunos dicen que no, es que Emily no va a morir porque ya por ahí se supo, ahí la filtración no era muy legible, pero donde se supone que al final tanto Emily como Allison viven juntas, se casan y crían a las gemelas, que va a tener Allison, yo sí quiero que sean gemelas. Y como sabemos que Hannah y Aria muy posiblemente se casen, sobre todo, bueno, yo creo que va a haber dos bodas, una de ellas tiene que ser de Aria y Esra, principalmente porque ahora en el último capítulo está presente la actriz que hace de mamá de Esra. El único motivo para que ella regrese es una boda, y el otro que es muy probable que se case es Hannah, entonces nos quedamos con Spencer. Está dividido, si muere Spencer sería terrible, si muere Emily sería más terrible, bueno, no sé. No puedo decirles que prefiero que muera porque no es así de sencillo, pero está muy interesante esa historia de las rosas, la otra es que no, que es que las rosas negras significa que una de ellas es A. Aquí sabemos, claro, por un descarte que hemos hecho, que ninguna de ellas puede ser directamente porque A secuestró a Jenna y todas estaban acá con Spencer. Pero es donde entran las teorías de la gemela malvada de Aria o de Spencer, que son como que el top de malvadas. Y la tercera teoría es que nada más alguien googleó rosas y le gustó la imagen de esas rosas, y la puso en el guión y no tiene ningún sentido ni mucho menos, pero que nos hace volar la cabeza un poquito. Lo que sí ya podemos dar por un hecho es que Spencer no está muerta, se la ha visto muy activa en todas las grabaciones, a muchas líneas de ella, que no se ve que sea de flashback, no se ve que sea nada raro, a menos que sea la gemela malvada de Spencer la que sigue viva y suplantando su identidad. Solo una cosa sí puede pasar, pero Spencer está viva, eso es casi un hecho. Otra de las que siguen las grabaciones es Mona, esto me da mucho gusto, pero los que no se han visto todavía imágenes han sido de Gwen. Posiblemente él salga poco. Yo ya lo empiezo a descartar que Gwen sea A.D. Tampoco se ha visto a Jenna. Aquí algunos tememos que el personaje de Jenna muera. Por supuesto que aún nos faltan muertes, aún nos faltan cosas muy impactantes y profundas. Ok, A.D. se raptó por decirlo hacia Jenna, pero no sabemos si para bien o para mal. Ella está trabajando para. Pero si en algún momento descubre, aunque sea por el olor, porque sabemos que Jenna puede oler tu sangre y esa frase matadora. Si en algún momento A.D. siente que su identidad está comprometida, pues a lo mejor no dudaré mucho en matar a Jenna, no sabemos. Y el otro que aún no hemos visto que saqué fotos o que ando por el set es Lucas. Tampoco Page. Entonces, se nos está cerrando el mundo un poquito. Ahorita creo que es cuando más deberíamos. Yo confieso que no tengo mucho Snapchat. Sí lo uso a veces, pero cuando me quito mucho espacio en el celular, lo dejo estar a lo mejor. Pero ahorita sí, o sea, acabando de grabar este video, es empezar a seguir a todo el cast de Pretty Little Liars, porque segurísima que alguno de ellos va a cometer un error y va a lanzar una filtración. Ok, están grabando y está prohibido operar el celular, está prohibido este pie entre mucha gente. Y hasta ahí el rumor de que van a firmar tres diferentes finales para que no se filtre. Así como hicieron con Scream, si se acuerdan, se habían firmado dos finales donde Brooke y Stavos se revelaban como el asesino y resultó que no cada quien era. Entonces, puede ser que algo así pase, que tengamos algunos finales alternativos y ya la productora nada más se la única que diga, este es el bueno y este es el que está en el aire y no sepamos hasta el momento. Pero sí creo posible que en algún... hacer una selfie muy disimulada de yo aquí, grabo acá, atrás, filte, algo, no sé, yo espero. Es que una serie como esta, que lleva tanto tiempo y tantos fans, y ya con celulares por todas partes, sin tecnología por todas partes, es súper difícil que no haya filtraciones. Y la verdad, todas ellas están súper activas en redes sociales, entonces, algo se puede ir, por favor, que algo se les vaya. Entonces, si no las siguen, háganlo, ahorita. ¿Ya? Ok. También hay otra imagen que anda circulando por ahí de un script, que no se ve muy claro qué es esto, y su transcripción que es esta, pero no es muy fiel. O sea, hay partes en blanco y partes como que, ¿qué dice esto? Que es una charla entre Melissa y Spencer, pero supongamos que aunque sea un ratito, pero Melissa regresa. Y este es otro personaje que si fuera Edie, porque está, este, vengando yo no sé qué, o que ella en verdad haya matado a Charlotte como se sospecharon las chicas al principio, creo que sería un final que nos dejara el mundo bastante satisfechos. Yo no he sido mucho de sospechar de Melissa, pero su personaje es bastante interesante, es bastante intenso, y es de esos que siempre ha estado presente, o sea, aunque nada más sea por menciones de, pero ha tenido mucha importancia a la serie, mucha relevancia, y hay momentos bastante comprometedores de ella. De hecho, por ahí algunos sospechan, yo no estoy muy segura, ¿se acuerdan en el episodio de Halloween del tren? Cuando Mona les está diciendo lo que pasó esa noche, al final Nación del Príncipe de la temporada 4, es que ¿quién era la reina de corazones? Es tu hermana. De entrada pensamos que Melissa, pero algunos piensan que es tu hermana, significa es tu hermana gemela que estaba ayudando a Granny, por eso usaba máscara y jamás lo vimos, porque sí es bastante conveniente que aquí estamos en la máscara y ya no se ve, y piensan que es porque Mona estaba incriminando a Melissa, o menos eso dijo Spencer, pero que en verdad no era ella. Pero la verdad es que en este punto podemos creer muchas, muchas cosas. Ya saben que si salen más teorías, más fotos, aquí las seguiremos discutiendo y haciendo descartes de personas, alegando si la área puede ser A o no todavía. Yo soy Biblio Félica, saben que se requiere en los comentarios, dejenme todo lo que quieran, también en las redes sociales. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.